se me va suavizando no me le tengo de la rienda ella esta es natural que ella solita se me regule que ella solita se va suavizando la cosa que no me pare cuando ella quiere no cuando yo le de la orden pero no puedo dejar que se canse tampoco para pararla suavecito la falsa es una ayuda la falsa es una ayuda porque si son animales que son apoyados por el bozal entonces uno con fuerza los tiene de la falsa pero el día que pase al freno perdió el día que pase al freno se encartó tiene que comenzar a trabajarla mucho con el freno exactamente digamos que en el cambio puede pasar que después de los 48 si de 48 a 60 ya entras con el freno solo entonces digamos que en el caso de ella que ya va a entrar los 48 una belleza porque mire que ya va el freno solo pero nada tiene 38 meses se le quedan 10 meses de falsa pero uno la trabaja es de donde ella le gusta y a ella le está gustando más ahí vea más de la boquita y suavecito si la otra semana colocarle las falsas para que se acostumbre y la jaquima y la jaquima de competir o sea apérala para que se sienta con lo que va a competir ella no no eso los parlantes como para que escuche el ruido pero no puede desmontarla con parlante no no y es muy importante es meterla allá porque va a extrañar meterla a la tribuna que huela que olvate ella ella va a pensar hombre me llevaron en el camión para donde me llevan de pronto el día que llegue a la pesebrera no va a dormir bien va a pensar algo me van a hacer extraña ya después de que ella vuelva a la finca ya decía me llevaron pero me trajeron ya la segunda salida de ella ella va a pensar lo mismo hombre me llevaron pero lo más seguro es que ahora me llevan para la finca y verdad pasan los días y vuelve otra vez a la finca entonces ya para la tercera salida ella ya se acostumbró ya dice ah vengo acá me van a competir y me llevan para la finca entonces ya en la tercera salida va a estar mucho más relajada por eso muchos animales en la primera salida la cagan no trabajan con brío, dormieron mal, extrañan, no saben es normal ¿Puedo siempre quitar dos días antes? para que duermen la primera no se nos va a meter en la venta y a verlos no digamos por ejemplo algo que me gustaría a mi digamos una feria cerquita un ejemplo no 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 digamos que fuera una feria por acá cerquita que la llevó uno el mismo día entró compitió y fue a la casa muy bueno muy bueno porque salió en el carro se asustó allá la montaron pero volvió y dormió en la casa entonces ya ella piensa bueno me llevaron allá me compitieron pero otra vez me llevaron a la casa ya digamos que en la segunda salida ya ella va a dormir afuera de la casa va a extrañar pero va a estar pensando en que va a regresar a la casa pero la primera salida ellos no piensan que van a regresar a la casa ellos dicen no para donde me irán a llevar que me irán a hacer no saben no saben es normal pero ya su animal es canchero ese cara a ti que lo sacan a feria ya saben vengo estoy una semana por acá y vuelvo y me llaman para la casa no y le voy a decir por eso hay que atenderlos mejor en las ferias que en la misma casa para que les guste ir ah me van a llegar a la feria o sea que ah me van a mimar me van a dar tales bocadillos me van voy a ver más caballo entonces ya les va a gustar es ir a las ferias al contrario de pronto el que vaya a las ferias y le vaya mal de pronto lo entrenen mucho o no lo cuiden bien como es entonces es un animal que la cuerpereza a las ferias de todo de uno eso que me eche para atrás pero sin que dame la cabecita venga y mira yo le hago suavecito el brenito eso eso si voy a poner a galopar otra vez yo estoy pendiente que me desprenda bien con la mano izquierda de hecho eso ahí desprendió bien eso ella solita se va se va reuniendo eso se va suavizando ella solita que ella solita va aprendiendo a relajarse en el galope vamos a pararla suavecito eso porque porque la pared ahí suavecito porque sentí que lo estaba haciendo más relajada más suave entonces para que se memorice que si galopa así suave y relajada yo la voy a poner a descansar eso a cambio digamos que cuando ella sale muy desplazada yo la dejo la dejo que se va relajando si si de pronto ella no se logra relajar entonces voy y la paro y la camino lo que no puedo dejar es que ella se canse no puedo dejar que ella se canse o que ella pare cuando ella quiera parar no voy a pegarle otra trotadita que se me morí se es que si lecio el cuerpo para adelante Es para galopar Vemosla así por hoy Ya mañana volvemos y le hacemos lo mismo Venga pues Echemosla para atrás un poquitico Eso Lesionemos la caso a besito Como para recordarle que ahora tiene que lesionar Eso si Listo Quietecita yo me bajo Eso si Muñeca No No Nada No